Buenas tardes, mi nombre es Luis Antonio Sánchez Acosta. Me pasó un caso esta mañana, yo soy presidente de la Mesa 70 en Cristo Rey, la primaria. Me pasó un caso en la mañana, que vengo con mi compañero de trabajo, pasamos por mi casa, el secretario mío y yo, y salimos de mi casa con la valija, incluso yo le dije a él, vamos a dejar los cartones y vamos a llevar la valija adelante. No, vamos a llevarnos dos juntos para ir a un solo viaje, me dijo él a mí. Bueno, subimos todos los cartones, subimos la valija, él atrás, yo cogí el motor mío porque él no quiso sacar el motor de él, porque el motor de él estaba guardado donde la mamá a esa hora. Entonces bajamos la caña, bajamos la caña de Papoy, cuando vamos a subir la subida alta que queda al llegar Camboya, arriba, que al frente hay un colmado, medio a medio a la subida viene una pasola hondalí moderna bajando, pero yo no me imagino que esa hondalí viene atracando y es una pasola, no me pasa eso por la mente, pero veo que me la tira así para acá, entonces yo qué hago, que trato de irme por aquí y me pega desde donde está la mata, esa ahí, el montecilio. ¿Y qué pasó? Y me pegó ahí, entonces el tipo, el que iba atrás, me dijo, párate ahí. ¿Tenía arma en la mano? Sí. ¿Pistola? Una pistola. Ok, ¿y qué se llevó? Entonces yo me paré, cuando yo me paro, él lo que hace es que al compañero mío de atrás lo arrempuja, que yo como que él se va, que yo pienso que como que se están entorojando porque hay golos cartones, pero no, el compañero mío echa para atrás, entonces se cae la valija al suelo, él lo que hace seguidamente, coge la valija del suelo, y se va con la valija supuestamente, pero después, cuando se va con la valija viene un motelo bajando, él lo que hizo fue que se devolvió de nuevo y se puso a revisar al compañero mío. ¿Cuánto eran ellos? ¿Cuánto eran? Eran dos. ¿Cómo estaban? ¿Lo reconociste tú a ellos? Yo no lo reconocí. Yo sí le vi los ojos, era un avión morenito, como así del tamaño mío, un poco más flaco que ellos. ¿Pero tenía macarilla, capucha, qué? Tenía una macarilla blanca. Y el día atrás tenía una macarilla linda. ¿A qué hora fue eso? ¿A qué hora? Fue como a las 6 y 45. Ok. ¿Tú estás colaborando con la autoridad, verdad? Yo estoy colaborando hasta ahora. Yo creo que estoy colaborando, pero ellos creen que yo no estoy colaborando con ellos. Solamente tiene que decir que... Ellos creen que lo que yo les digo es mentira. Ok. Que yo tengo una confabulación. ¿Con confabulación? Con confabulación. Pero tú quieres que se conozca la verdad, me imagino. Claro. Eso es lo que me interesa y yo no me voy a hundir por nadie.